Hola, bienvenido, soy Rodrigo Andrango En este nuevo tutorial tengo una noticia muy importante que explicar Cuál ha sido los avances de, como tú sabes, obviamente la tecnología cada vez, cada día está innovando Y cada vez va avanzando a diario Entonces una de las noticias más importantes que debo darte es que La configuración del caché de Server Pro está ya realmente con los Plunix liberados Para que tú puedas utilizar para tener más conexiones, obviamente Para que soporte mucho más clientes La actualización del sistema Pro con referente a la versión 3 o 4 Totalmente ya quedó, digamos, ya anticuado Los Plunix obviamente están desactualizados, obviamente Entonces yo, si tú estás manejando uno de los servidores Honestamente, cámbiese a los servidores Pro, obviamente Ya realmente con los software de Thunder, caché directamente La mejor solución para el sistema Totalmente, como te dije, está ya para Gratis para los hilos de 5.000 Soporta fácilmente más de 500 clientes simultáneamente Como tú sabes, con los videos de YouTube Google, Wall, MCN, actualizaciones de Windows Y el contenido estático de todo el Internet Obviamente dando la mejor calidad y navegación para tus suscriptores en la red Entrega totalmente toda la información que está dentro de tu servidor Hacia los suscriptores dando una economía real hasta de un 60% Así no tendrás que estar pidiendo cada vez más Más ancho de banda a tus proveedores Bueno, vamos a ingresar para ver cómo Dónde tú puedes revisar eso La de cómo está liberado ese plugin O ese hilos o tiers que está de hasta 5.000 Y soporta fácilmente 500 clientes Bueno, vamos a salir para que veas Bueno, como tú sabes Como ya te expliqué Obviamente tiene un usuario, un password Para ingresar A ThunderView Al panel de ThunderView De tu servidor Ok, como tú te puedes fijar Déjame correr alguna información Ok, ya la tengo Ok, vamos a pausar Ok, como ves Está corriendo ahora Obviamente, ¿dónde te puedes? Obviamente, como te expliqué En los anteriores La zona del panel De la configuración de tu servidor Puedes ingresar a revisar de esta manera Y donde realmente tú puedes revisar Hasta cuántas conexiones Obviamente está Como te dije Está hasta 5.000 TRs Obviamente habilitado En free, obviamente Como tú sabes Cuáles son los beneficios Y están hasta 500 conexiones URL simultáneas Obviamente, ahorita que estoy Haciendo este Tutorial Solamente están Conectados o activados 10 conexiones Porque estoy viendo Algunas Información De De un video que está Que tú ya sabes Entonces estamos Obviamente se está guardando En la base de datos De la De tu servidor A esa velocidad Transparentemente Tú puedes ver También como tenemos Ya en el Microtik Bajando de la misma manera Como tú ves A esa velocidad Del ADSL1 De la misma velocidad Está guardándose La información Hacia el servidor Tunder Ok Entonces esta era Una de las noticias Más importantes Que te quería comentar Que ya puedes estar Más tranquilo Anteriormente Era solamente Para 50 Solamente Obtenía 50 Conexiones Simultáneas Ahorita tienes Como tú sabes 500 conexiones Simultáneas De URL Entonces Tranquilamente Tú puedes estar Para unos 60 80 clientes Obteniendo Estas cuentas Free Entonces Como tú sabes Mi objetivo Obviamente Hace una semana Fue que Lancé Obviamente Cómo instalar Este software Tan fácilmente Con tus propios Conocimientos Obviamente Mi objetivo No es que yo Los pueda Ayudar A instalar Los servidores Obviamente Si pudiera Obviamente Si tuviera La forma De hacerlo Lo podría hacer Pero realmente Los costos Estarían Bordeando Entre unos 200 A 300 Dólares Una instalación Remotamente De los servidores A cada uno De ustedes Pero obviamente No es mi objetivo Eso principal Mi objetivo Es de que tú Mismo puedas Aprender Y de hecho Puedas ya Cobrar En tu zona En tu país Mismo Ya la instalación Porque con La información Que tú tienes Tú ya te puedes Volver un experto Y instalar Estos servidores Obviamente Ya para Las empresas Para los Cyber Para distintas Incluso Para tus propios Competidores Y CPL Puedes Vender Estos Servicios A un precio Obviamente Mucho más Lo que vas a vender Aquí Más bien Es tu conocimiento De lo que Sabes Cómo Se hace La configuración O instalación De un servidor Para Que tenga Realmente Calidad De servicio Que sea entregado Ok Entonces Para mí Ha sido un gusto Y nos vemos En los siguientes Tutoriales